Música Buenas tardes, estamos en KCN, os vamos a contar la actualidad sobre las distintas movilizaciones y manifestaciones que ha habido a lo largo de esta semana en Madrid. Vamos a empezar con un vídeo sobre la manifestación del 30N, sobre la LOMCE. Tendremos también con nosotros a Rodrigo Bazano, del colectivo de estudiantes de Madrid, que nos va a acompañar esta tarde y al que le vamos a hacer una entrevista. Y sin más dilación, pues vamos a entrar con ese vídeo sobre la LOMCE. ¡Gracias! 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 El colectivo de estudiantes de Madrid, nos alegramos de que estés con nosotros y de que nos cuentes un poco de primera mano qué es lo que hacéis desde vuestro colectivo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo quería más que nada introducir un poco lo que es el colectivo de estudiantes de Madrid, que es un proyecto absolutamente nuevo, de hecho lo lanzamos ayer desde las redes sociales para que la gente lo conociera. El proceso empezó un poco este mes, que nos hemos estado juntando diversas asociaciones, tanto de universidad como de enseñanzas medias, un poco para analizar el momento que estamos viviendo a nivel del movimiento estudiantil y tal, y de la necesidad de dar pasos hacia la organización, hacia tener cada vez un movimiento estudiantil más fuerte y más unido, que dé respuestas contundentes a los ataques gravísimos que por parte de las élites económicas y del poder político estamos sufriendo. Entonces, lo que hemos estado haciendo este mes, el trabajo ha sido básicamente eso, de coordinarnos entre nosotros, y ayer lanzábamos el proyecto, el colectivo de estudiantes de Madrid, y lo que buscamos es sobre todo, tanto a nivel de base, en cada facultad, organizar a los estudiantes en torno a sus problemas concretos, allá donde no solo los ataques globales que estamos sufriendo en la educación, sino en aquel instituto donde no funciona la calefacción, en aquella universidad donde se está abusando del tiempo de las clases para los alumnos, de la asistencia obligatoria, etc., etc., que los estudiantes tengan una herramienta que de verdad les pueda servir para organizarse y resolver esos problemas y solucionarlos. Eso por un lado. Y luego por otro también, que a nivel de Madrid y a nivel político de Madrid, poder dar una respuesta contundente, teniendo en cuenta que tenemos una comunidad en la que estamos pagando las matrículas más caras de todo el Estado, en el último año subió un 20%, está claro que hace falta una organización lo suficientemente fuerte y unida como para sacar respuesta diaria a todo este tipo de problemáticas. ¿Y qué tipo de acciones habéis estado desarrollando en este corto periodo de tiempo que lleváis funcionando? Bueno, yo por lo menos me presento. Yo participo de la Asociación Primera de Mayo, de la Facultad de Políticas y Sociología, y bueno, lo que hemos estado intentando es llevar esta línea y luego, pues, en todo este tiempo atrás, hemos participado de todas las huelgas que se han convocado por parte de Toma de la Facultad y de las Asambleas de Estudiantes, y ese ha sido un poco el trabajo de las asesaciones, ha sido un poco más en el día a día, en lo concreto, en las facultades, y luego a nivel más individual sí que hemos estado participando de las asambleas y de las huelgas. Y también un poco la idea del colectivo de estudiantes es tener capacidad para hacer mucho más trabajo que no solo las huelgas, porque nosotros analizábamos hace poco que el trabajo que sacábamos sobre todo era eso, era muchas huelgas y poco trabajo concreto a nivel regional y tal. Y entonces es un poco lo que nos hemos planteado de, sobre todo, reforzar las asociaciones y en que cada facultad haya cientos de personas organizadas, ¿no?, para que cada vez seamos más y cada vez podamos dar mejores respuestas. ¿Cuáles crees que pueden ser las peores consecuencias de la reciente aprobada Ley 11 o Ley WER? Bueno, la Ley 11 lo que viene a hacer es un poco, en la misma línea de todas las reformas educativas por parte del PSOE y del PP, de intentar segregar y elitizar la educación, para tener, por un lado, una escuela de élites, lo vemos a nivel de institutos, pero también a nivel de universidad, donde los hijos de las élites puedan recibir la educación que ellos desean, pagándose másteres carísimos y tal, en los famosos campus de excelencia, y por otro lado, una universidad absolutamente masificada y empobrecida, donde lo que vamos a sacar, como en la universidad y en los institutos, donde lo que vamos a sacar son estudiantes que lo que van a ir es un mercado de trabajo absolutamente precarizado, y un poco lo que nos están destinando es al exilio económico y al trabajo más precario y al paro. En institutos, lo que vemos con las reválidas es un proceso absolutamente, que recuerdo un poco a la época de Franco, de segregar hasta el máximo nivel por razones de clase, a la gente que menos dinero tenga, es al final la que más se queda afuera, porque el instituto lo que hace no es resolver los problemas de la gente que tiene problemas, sino separar quiénes son los que van a poder llegar a la universidad y quiénes son los que se van a ir quedando afuera. Yo creo que por ahí va el tema y hay que entender que no es un problema solo de educación, que es un problema global de todo el país, de que hemos decidido, bueno, no hemos decidido, las élites económicas han decidido que vamos a tener un país con un paro estructural, que ahora mismo están 6 millones de trabajadores que no pueden trabajar, con una precariedad laboral aberrante, de que la gente tiene miedo a perder el trabajo, tiene unas condiciones lamentables, y que todas las medidas que vamos a hacer es para favorecer que ese sistema siga funcionando, el despido cae más barato, la universidad y los institutos adecuados a esa realidad, en vez de buscar cómo podemos hacer para tener una sociedad mejor, una educación y una sanidad que resuelvan los problemas de la gente, y un país que realmente valga la pena vivir, porque yo creo que hoy en día tenemos un país en el que la vida de las grandes mayorías, absolutamente empobrecidas, no es la vida digna que se merece la gente. Y bueno, otro de los temas polémicos dentro de la aprobación, sobre todo para lo que es el mundo universitario, ha sido el tema de las becas Erasmus, ¿qué opinas o qué opinión os merece desde vuestro colectivo, cómo se está abordando el tema de las becas Erasmus? Bueno, la verdad es que es casi, dan ganas de reír, ¿no?, por no llorar, o sea, cuando se implementó el plan Boloña, que era este plan por el que, en base a decirnos que, bueno, que el modelo de universidad que teníamos estaba anticuado y tal, y que iban a hacer unas cosas muy modernas, muy europeas, de movilidad y de no sé qué, con esa excusa lo que hicieron fue desmantelar absolutamente la universidad pública, y ahora nos enteramos que ni siquiera era verdad el discurso este, de que iba a haber más Europa, de que iba a haber más movilidad, todo lo contrario. Hoy en día una beca Erasmus es prácticamente que te convaliden las asignaturas, porque el dinero es mínimo, y hasta hace nada ver directamente las quería eliminar para los estudiantes que ya estuvieran fuera, y sabemos que estamos ante el peligro de que el año que viene ni siquiera exista la beca. Entonces, uno se pregunta, primero reflexiona qué tontos pudimos ser, de la gente que se creyó el discurso de Europa, y qué tontos seremos si seguimos dejando que esta gente nos siga gobernando en base a mentiras. Y qué recorrido crees que puede tener una ley como esta, que cuenta sin la aprobación básicamente de la comunidad educativa, de la comunidad estudiantil, incluso de los padres y madres de alumnos, que son los que también están sufriendo fundamentalmente esta crisis económica. Bueno, lo primero que va a hacer esta ley, aparte de lo que ya hemos analizado, es al final unir a todos los sectores de la educación en contra de la propia ley. O sea, yo creo que está clarísimo que todas las reformas de este gobierno del PP y el anterior del PSOE, y en general del régimen en el que estamos viviendo, son reformas encaminadas a empobrecer a la población para que una pequeña élite se enriquezca cada vez más. Y todas estas medidas, obviamente, tienen una fecha de caucidad, que es cuando la gente se arte, cuando la gente tome conciencia y empiece a salir a la calle de forma masiva. Yo creo que es un proceso que ya está iniciado, que es irreversible, y nosotros pondremos nuestro granito de arena en la modernización, porque entendemos que no vale la pena organizarse solo a nivel de la educación, que el día de mañana tendremos que salir a un mercado laboral muy injusto, y que vamos a parar todas las reformas, las contrarreformas que se están planteando por parte del gobierno. Y desde vuestro colectivo, el colectivo de estudiantes de Madrid, ¿cuáles son las próximas acciones que tenéis preparadas, si es que tenéis alguna próxima movilización preparada, y si no la puedes contar, claro? Bueno, de momento estamos muy empezando, ¿vale?, pero el 14 de diciembre vamos a hacer una presentación grande del colectivo, ¿vale?, con componencias y tal, explicando un poco los motivos por los que nos hemos reunido, y de momento es lo que tenemos programado, pero para siguientes acciones. ¿Y cómo se afecta como colectivo también la reciente, bueno, la tramitación de esta nueva ley de seguridad ciudadana, esta ley antiprotesta, que de alguna manera, pues pretende callar todas estas movilizaciones, y todos estos distintos puntos de vista, que de alguna manera arremeten contra las políticas que está ejecutando el actual gobierno central? Sí, bueno, yo creo que hay que pensar un poco que si el gobierno realmente se plantea hacer una ley como la que se está planteando, es porque la movilización realmente ha conseguido cosas, ¿no? No es casualidad que la ley Mordaza surja justo después de que la huelga de limpieza y de jardinería en Madrid tuviera un éxito, y ganar las negociaciones con la patronal. No es casualidad que justo después de eso, de demostrar que realmente las huelgas sirven, que la movilización sirve, que organizarse es la única forma que tienen los trabajadores para conseguir revertir la situación a la que nos están llevando el gobierno y las élites económicas, en ese momento el gobierno saca una ley que básicamente lo que nos viene a decir es que está prohibido todo, ¿no? Y un poco se saca esa careta que nos dan de, bueno, este país es democrático, tú si quieres algo puedes votar a un partido político, los cauces son los que el gobierno quiere, ¿no? Y luego te dicen que protestar está prohibido, que sacarle una foto a un policía que está ejerciendo una brutalidad policial como la que se ejerce en este país día a día contra los movimientos sociales, o sea, somos un país señalado por la Amnistía Internacional y por órganos europeos de derechos humanos como un país en el que la policía hace y deshace lo que quiere con el consentimiento del gobierno. Entonces esta ley va a ir en ese camino, pero también yo lo que veo es que ahora sabemos más a qué nos estamos enfrentando, estamos enfrentando a un Estado casi dictatorial o una dictadura directamente donde los mercados y la troika, ¿no? Europa dicta qué es lo que hay que hacer y la gente cuando protesta contra las medidas que el gobierno hace, en vez de intentar buscar una solución y cambiar esas medidas, lo que se hace es cargar contra los movimientos sociales. Y además, con todo el tema de la austeridad y tal, a mí me parece bastante reseñable que el dinero no se ha dejado de gastar, o sea, el gobierno no ha dejado de gastar dinero, gasta dinero constantemente. Lo que pasa es que las prioridades ya no son, o bueno, nunca lo han sido, ¿no? Pero ahora más que nunca, las prioridades no son ni la educación, ni la sanidad, ni el trabajo, ni lo de todos, sino que la prioridad es tener un país cada día más represor, tener un país cada día más controlado, ¿no? Para que los empresarios puedan seguir haciendo lo que quieran con la complacencia de las instituciones. Pues nada más, muchas gracias por estar aquí, por contarnos de primera mano qué es lo que estáis realizando desde el colectivo de estudiantes de Madrid. No sé si quieres añadir algo más o te sientes satisfecho. Sí, no, bueno, yo lo único que, bueno, que este es un proyecto muy nuevo, pero yo creo que muy ilusionante, todas las asociaciones que estamos dentro, la verdad es que estamos con un espíritu de que estamos haciendo algo nuevo, muy contentos, y lo que quería es sobre todo llamar a todas las asociaciones de estudiantes que haya en Madrid que sientan que tienen la necesidad de organizarse junto a otras asociaciones. El correo electrónico del colectivo es colectivoestudiantesmadrid.com Estamos en Facebook, en Twitter, y que cuantos más seamos, pues antes podremos parar todas estas contrarreformas injustas, básicamente. Pues nada, muchísimas gracias, Rodrigo Bazano, gracias por estar aquí, por contarnos, como decíamos, cuál es vuestra opinión, y sin más, pues vamos a dar paso a las distintas manifestaciones que ha habido contra la ley de la mordaza o la ley de seguridad ciudadana. ¡Este presidente es un delincuente! ¡Este presidente es un delincuente! ¡Este presidente es un delincuente! Para expresar nuestra repulsa y nuestro rechazo a las medidas políticas que está tomando este gobierno, muy particularmente en la forma de la nueva ley de seguridad ciudadana que han aprobado hoy en Consejo de Ministros. Evidentemente esa no es una ley de seguridad ciudadana, eso es una ley para encarcelar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Y como muestra muy concreta, aunque la ley aún no está vigente, tenemos el espectacular montaje represivo rodeándonos para impedir un derecho tan elemental como es el de la libertad de manifestación. ¿No es si legal que eres honesto? ¡Esto es una democracia! ¡Vale, vale! ¡Es monstruo! ¡Vamos, muchas veces a él! ¡No es si legal! ¡Lamor del pueblo no es ciudadano! 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 ¡No! ¡No! ¡No pasarán! La lucha es el último camino, la lucha es el último camino. ¡La lucha es el último camino! ¡La lucha es el último camino! ¡La lucha es la siguiente! ¡Cuál es el último camino! ¡Vamos! 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 Light of our Carlitos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! A pesar de que por las órdenes de este Gobierno que recorta las libertades y transforma el sistema en un régimen absolutamente fascista, a pesar de que querían impedir que se oyera la voz del pueblo en la calle, la voz del pueblo se ha oído en la calle exigiendo libertad para todos y muy en particular para los compañeros y compañeras presos. El motivo de esta movilización ha sido expresar nuestro pero fundamentalmente dos objetivos expresar nuestro rechazo a la ley, al proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno llamada de seguridad ciudadana que evidentemente es una ley para amordazar a la opinión pública y para dar un paso en lo que es el proceso de fastidización del Estado y de recorte de libertades y para otra parte para expresar nuestro rechazo a las detenciones que ha habido en la madrugada de ayer y ayer por la tarde. ¿Están relacionadas ambas cosas? Por supuesto, no cabe ninguna duda está claro que es evidente eso es como las infecciones y la fiebre el despliegue represivo hoy, el intento de impedir el ejercicio de nuestras libertades es como la fiebre a las infecciones que es, digamos, todo el proceso absolutamente de involución democrática que está sufriendo el régimen. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Aquí para la ciudad! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡Lucha! 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 Vamos a ver a continuación las imágenes de la manifestación desarrollada en Moratalaz debido a las 19 detenciones que se han producido por el asalto el pasado 20N en la Universidad Complutense de Madrid. Se les imputan tanto lesiones, daños y delitos contra los derechos fundamentales y las libertades. A continuación podéis ver las imágenes. La actividad Comunicante. Los derechos fundamentales de la investigación. ¡Lucha! ¡Y suya venga ahora y siempre ¡Paxión libreta! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Democracia donde? ¡Azuela! 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 ¿De quién es este coche? De Puente, creo. ¿Es vuestro? Sí, también el Z 142. El pasado sábado también contamos con la movilización en contra de la privatización del ferrocarril que transcurrió desde Chamartín a nuevos ministerios y en la que se reivindicaron de alguna manera el derecho a un ferrocarril público y se recogieron las distintas propuestas que se hicieron principalmente desde la organización sindical CGT. ¿Tú crees que la solución en este momento actual pasa por aumentar la presión en la calle y movilizarse cada vez con un poquito más de fuerza? Por supuesto que pasa por movilizarse y pasa con más de fuerza como dices tú, porque sencillamente si no nos están acogotando de tal forma este gobierno y todos los agentes sociales que participan con él que no nos queda más remedio que actuar en la calle y por muchas leyes que nos pongan nos tendrán que detener a todos o acabar con todos nosotros porque si no, no hay derecho a lo que están haciendo y como CGT estaremos en la calle. ¿Las reivindicaciones tienen que salir más a la calle, es decir, el nivel de protesta hay que aumentarlo o como presidente del gobierno? No, no, es que nos están echando gasolina, están echando gasolina, están echando gasolina a la gente para que salgamos a la calle. No nos van a dejar entrar en casa. Esto que están haciendo tiene que tener una contestación continuada, continuada, aunque no sea muy fuerte. Lo más triste de todo es que no sabemos dónde están comisiones y UGT, si en los despachos o en la calle. No lo sabemos dónde están los sindicatos. Y luego cuando se oyen cosas como las de Andalucía, pues al final los sindicalistas de verdad sufrimos, porque eso salpica a todos, no solo a ellos. Es muy triste que el sindicalismo se haya convertido en una élite, porque en realidad los derechos de los trabajadores hay sitios donde ni los sindicatos los podemos defender hoy en día. Estos van a ser buenos a Nerón. Hola, estamos aquí para defender los servicios públicos ferroviarios y los empleos. Desde hace seis meses el gobierno español había decidido el desmantelamiento de los servicios públicos ferroviarios. Buenos días a todas y a todos. Un fraternal saludo en nombre del sindicato ferroviario para esta marea naranja, esta marea de ferroviarios y ferroviarias y de ciudadanos y de ciudadanas que hemos venido hoy a defender el ferrocarril público y social que nos quieren robar el gobierno del Partido Popular. Ya sabéis que hace tiempo que venimos denunciando que este gobierno está intentando y desgraciadamente consiguiendo hacer pagar la crisis a quienes no la hemos provocado, a las trabajadoras y a los trabajadores, al conjunto de la clase trabajadora, mientras el resto, los especuladores, los banqueros, se hinchan a manos llenas a nuestra costa nuevamente. El ferrocarril no iba a ser ajeno a estas políticas. Sabéis lo que está pasando con la educación, lo que está pasando con la sanidad, lo que está pasando con todos los servicios públicos y también con nuestro ferrocarril público, con el ferrocarril que hemos construido, con los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas y con el sudor de la frente de las ferroviarias y de los ferroviarios. También el pasado sábado en el barrio de Carabanchel, CNT, se manifestó bajo el lema Trabajar menos para trabajar todas, en el que cientos de personas se movilizaron a través del barrio, no solo con esta manifestación, sino con distintas charlas que están ofreciendo a través de los distintos barrios. A continuación podéis ver las imágenes. Los obreros, no solo obreros luchas, la lucha está en los tajos y no en los comités, la lucha sigue bien, para la sanidad. Sí, estaba con Agustín haciendo un año por el centro de Madrid, por el centro de la ciudad. ¡Auto, gestión, unión, acción! ¡Auto, gestión, unión, acción! ¡Auto, gestión, unión, acción! ¡Felicidad, unión, acción! Enrique del Olmo tiene ya una larga trayectoria dentro de la izquierda madrileña. En diferentes formaciones y organizaciones políticas, movimientos sociales, pero siempre a pie de calle y en defensa de los intereses de los sectores progresistas de la sociedad madrileña. Recientemente ha sorprendido con la presentación de su candidatura a unas elecciones primarias que tendrían que celebrarse en el seno del Partido Socialista para elegir su candidato a la Alcaldía de Madrid. Bueno, es un viejo amigo, o antiguo amigo para ser más exactos, antiguo amigo y veterano compañero de muchas libres y bienvenido aquí a TeleK. Bueno, él también es socio aquí de TeleK, o sea que bienvenido a tu casa. Bueno, Enrique, coméntanos este salto que has dado presentándote a la candidatura, a las elecciones primarias para el ayuntamiento. Bueno, la presentación de la candidatura es un poco una respuesta a la situación de inmovilismo que mucha gente detectábamos en el conjunto de la izquierda, y particularmente dentro del Partido Socialista, en relación a una batalla que hay que dar y que todos creo que compartimos, que es que Madrid no puede seguir en mano de la derecha ni un año más. Este año todavía no hay elecciones, pero en las primeras elecciones democráticas que haya, tenemos que configurar una fuerza política y social capaz de cambiar la ciudad y, como tal, de cambiar el gobierno de la ciudad. Y esa es la razón por la cual yo me he presentado mucho antes, incluso de que esté reglamentado el sistema de primarias, entre otras cosas porque también en este proceso quiero defender un modelo de primarias abierto a la ciudadanía, con participación de los ciudadanos en la definición de las políticas y también de los candidatos. Y en ese sentido consideramos, yo y un grupo de amigos, que era el momento de salir, de presentarse, de empezar a hablar con mucha gente, de agrupar a gente, de hablar también con todo el espectro político y social de la izquierda, es decir, es todo lo contrario de una candidatura que se mira al ombligo, que se mira solamente de puertas hacia adentro. Yo creo que la ciudadanía demanda en estos momentos un referente más amplio, más global y debe ser construido también globalmente. Bueno, parece que hay algún problema de sonido en el micrófono de Enrique, pero mientras vamos a seguir hablando. Decía que esta candidatura había sorprendido porque pocos esperaban de que tan temprano, como decía Enrique, que sin estar reglamentado todo ese proceso, pues alguien diera ese paso adelante para reactivar un poco, mover, como diría alguno, el manzano de la política en Madrid y ha sido Enrique. Bueno, pero este tipo de pasos normalmente no se dan solos. ¿Quién está detrás tuyo, Enrique? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace. Yo no podía ser menos. Hombre, desde luego, como todo, periodista avanzado. Pero, pues mira, detrás de esto, si se buscan nombres, si se buscan sectores del aparato del partido, si se buscan personalidades, te tengo que decir que nadie. O sea, que esto es una decisión, es colectiva, porque no es mía sola, pero sobre todo es de mucha gente que queremos dar un paso al frente. Que igual que llevamos cerca de tres años luchando enormemente en la calle, en la defensa de la sanidad pública, en la defensa de la educación pública, contra el pensionazo, por la defensa de los derechos, y aquí se señala continuamente la crítica a este recorte de derechos y de libertades, yo creo que hay que salir a la arena política con la misma decisión, con la misma valentía y con la misma claridad con que la gente sale día a día en la calle. Y ese es el paso que hemos dado. O sea, no hay detrás ni jugadas de ningún sector, ni maniobras de aparato, ni nada de esto. Yo me considero perfectamente solidario con el resto de compañeros del partido, pero quiero marcar una forma de hacer, una forma de plantear, que yo creo que es extraordinariamente beneficiosa para el socialismo madrileño. Bueno, sabes que en Italia se han hecho recientemente, se hicieron unas elecciones primarias abiertas, donde los ciudadanos con el solo, el mero hecho de poner un euro a través de internet, podían votar en las elecciones del llamado centro izquierda italiano. ¿Tú crees que ese tipo de elecciones primarias se pueden dar en el seno del Partido Socialista o serán solo restringidas a los afiliados? Yo creo que el reto es hacerlo como se ha hecho en Italia y en Francia. Yo creo que en Francia, daros cuenta, el Partido Socialista tenía 500.000 afiliados, votaron 2.500.000 de personas. En Italia, que era una coalición más amplia, más abierta, o sea, no era tan controlable como un único aparato partidario, votaron 3.500.000 de personas. En Chile, Bachelet, triunfante en la primera vuelta, ha sacado el 70% en unas elecciones primarias. Es decir, la introducción de las primarias no es un tema de una concesión de un partido, es una demanda social. Y en ese sentido, si el Partido Socialista quiere adecuarse a los nuevos tiempos y a lo que plantea la sociedad, tiene que abrirse plenamente, sin recortes, sin restricciones, sin trabas. Entonces, ahora vamos a discutir durante muchos meses cómo son las primarias. Yo soy tajante. Yo quiero unas primarias donde el día que se convoque cualquier ciudadano comprometido con la izquierda pueda ir a votar al lugar habilitado para lo mismo, sin condiciones previas. Y de la misma forma, opino que estas primarias tienen, por decirlo de alguna forma, los filtros previos no pueden ser que te impidan que haya varios candidatos. Por ejemplo, un número extraordinario de avales, o de pronto que los avales, tú no puedas avalar a todos los candidatos, si no sean excluyentes, esto lo hemos vivido recientemente. Yo creo que el modelo es otro modelo. El modelo lo ha puesto sobre la mesa el Partido Socialista de Cataluña, ya. Es un modelo por el cual los avales que se plantean son o 100, 150 de afiliados o 1.000 de ciudadanos. Entonces, esto obliga a que salgamos a la calle a buscar el apoyo del ciudadano y yo creo que eso es un valor extraordinario. Y simplemente el día de votación se firma una declaración de acuerdo con los principios generales de la izquierda, de la solidaridad, los derechos humanos, etcétera, y se paga un euro o se utiliza Internet. Yo creo que no hay que tener miedo. La democracia es indivisible. O sea, no hay democracia, sí, pero. Como no hay libertad, sí, pero. Entonces, yo creo que el reto no está, para ser claros, todavía las primarias a nivel de municipios y autonomías no están ni reglamentadas ni decididas. Solamente hay decididas de la conferencia las primarias a nivel federal para presidencia del gobierno y todavía tampoco está claro cómo van a ser, si van a ser con padrón previo, que a mí me parecería un retroceso, o van a ser realmente abiertas. O sea, si nosotros queremos que cientos de miles de personas participen en las primarias, que sea la sociedad la que irrumpa dentro de la vida necesaria, además del Partido Socialista, tenemos que no poner puertas al campo, sino ser los primeros en abrirlas. Sin duda, los procedimientos en la política son muy importantes, y más en los tiempos que corren, que parece que hay un secuestro de la política por los profesionales de la misma, o sea, recuperar la política para la ciudadanía es importante, pero seguramente los ciudadanos están mucho más preocupados por el día a día, por lo que está pasando, por las medidas de recortes, también por la corrupción. Madrid es uno de los epicentros de la corrupción y de la especulación en el conjunto de España, y les gustaría saber qué es lo que propones para Madrid, cambiar el PSOE, cambiar la política está muy bien, pero algunos dirán, bueno, lo que hay que hacer es cambiar Madrid. ¿Cómo se cambia Madrid? Bueno, la primera cuestión, y la presentación que hice el lunes pasado 25 de noviembre en el Circo de ellas Artes, que fue un exitazo que a todos nos desbordó, que además reflejó eso, que la gente quiere algo, que quiere participar, que quiere ser parte de los procesos, yo planteé, de hecho, la convocatoria se titulaba Gana Madrid, o sea, incluso, más allá de mi candidatura, hemos creado una asociación civil que se llama Gana Madrid, con ese objetivo, con el objetivo de que toda la gente que quiera sumar, pueda sumar. Entonces, la primera cuestión es que es un momento en el cual Madrid hay que cambiarlo, Madrid hay que cambiarlo, Madrid hay que ganarlo para la izquierda y los movimientos sociales, y en ese sentido, la primera contribución nuestra es hacer un llamamiento de carácter unitario a toda la izquierda y a todos los movimientos sociales que están luchando en la calle. Hay que ser plenamente consciente que Madrid se gobierna con una alianza y la unidad de la izquierda y los movimientos sociales, o no se gobernará. No hay ninguna fuerza en la distribución actual que por sí sola pueda desarrollar el gobierno de la ciudad. Y la segunda cuestión es qué ciudad. Yo creo que frente a estas cuestiones que se nos dicen, de que Madrid es una ciudad decadente, hundida, es decadente y hundida porque hemos tenido una administración que ha desmantelado la administración local, que ha desmantelado los servicios públicos, que ha desmantelado la participación ciudadana, que ha desmantelado las juntas de distrito. Esta, yo dije en el discurso, que ha deconstruido el ayuntamiento. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente lo inverso. El Madrid del ladrillo y el negocio para las pocas empresas que controlan los servicios madrileños, que es prácticamente una situación de oligopolio, es el Madrid de las personas. Es dirigir permanentemente la acción del gobierno municipal en función de las personas, en función de sus necesidades, en función de su participación y en función de volver a tener el orgullo de construir Madrid como en otros tiempos se ha tenido. Son 25 años de una pesada losa sobre la ciudadanía madrileña. Y creo que todos, más allá de partidos, más allá de posiciones intrapartidarias, más allá de visiones críticas respecto al uno o al otro, hay un grueso central de reivindicaciones, de propuestas y de acciones que nosotros podemos llevar hacia adelante. Y en ese sentido, yo creo que, sobre todo, la clave es apelar a la inteligencia colectiva que tiene esta ciudad. Bueno, ya sabes que en tu partido, en el Partido Socialista, la práctica, yo creo que desde el inicio de las elecciones democráticas, el reinicio de las elecciones democráticas, es que la dirección federal del PSOE ha puesto siempre al candidato a la alcaldía de Madrid. ¿Te esperas alguna operación de esta de paracaidismo político en Madrid como extradición? Bueno, no sé, me parecería un nuevo error. Sí, que dos meses antes propone tres puentes y cuatro funiculares, y se piensa que con esto se cambia la ciudad. Seamos claros, con propuestas de obras faraónicas o semifaraónicas, esta ciudad no cambia. Esta ciudad cambia con un giro filosófico sustancial, que es poner en primer lugar a las personas y a la gente que está planteando, por un lado, necesidades y por otro lado, cambios. Entonces, yo espero que no, yo espero que realmente apostemos por un proceso de construcción de la candidatura. Por eso salgo tan pronto, porque lo mío no es Enrique se presenta y el que quiera le vote, sino Enrique se presenta con otra gente para agrupar gente del partido, de fuera del partido, que pueda enriquecernos todo lo que se puede hacer. Y de verdad, Paco, que yo creo, vosotros, es una demostración, habéis resistido durante años a dos administraciones no adversas, sino combativamente adversas. A dos ámbitos, la Económica de Madrid y la Económica de Ayuntamiento. Y a pesar de eso, Teleca vive. Yo creo que esta es una cuestión que yo reivindico mucho. Yo, frente a la visión del Madrid decadente, yo tengo una visión de un Madrid potencia, de un Madrid con una riqueza que ni siquiera estos gobiernos la derrotan. Hay una frase de la última premio príncipe de Asturias, Saskia Sansen, que la utilicé dentro del logotipo de campaña, que es las ciudades resisten a las crisis económicas y a los diferentes gobiernos. Y yo creo que eso es así. Yo creo que si entre todos vemos una oportunidad de cambiar Madrid, Madrid se va a cambiar seguro, seguro. Bueno, falta C, porque a pesar de que tú dices que es bueno no estar de acuerdo con esa idea de Madrid decadente, ¿tú crees que aguantaría otros cuatro años más del gobierno del Partido Popular? Que ya parece que es una cosa que es un proyecto político que no es que esté agotado, es que simplemente es cancerígeno para la ciudad. Yo creo que mejor no someternos a la prueba. Por eso creo que muchísimo mejor que pongamos toda la carne en el lanzador, entre todos, desde cualquier lugar, desde cualquier posición, desde cualquier visión dentro del partido, para que esto no suceda. No estamos a entrar en una jugada de regate corto, por decirlo de alguna forma. Estamos en una jugada de cambio muy profundo. Bueno, pues Enrique, te deseamos mucha suerte. Como esto es un proyecto que tiene tiempo por delante, quedan procedimientos todavía, como toda la reglamentación de las primarias en el seno del Partido Socialista y todo esto, seguro que te vamos a tener por aquí, o bien debatiendo o bien planteando tus alternativas para la ciudad. Sabéis que estaré siempre aquí, porque yo creo que es uno de los lugares donde hay que estar y donde uno además se siente a gusto estando aquí. Gracias Enrique. Y nosotros nos vamos ya hasta la semana que viene con nuestra compañera Yolanda Pitazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!